acá en la cancha nuestra tuvimos la visita del coordinador de defensa y justicia Adrián Domenech y bueno, y uno de los técnicos que es Rolando Busto la verdad que empezamos tipo 12 y media del mediodía con una captación de más o menos entre 120 y 150 chicos la verdad muy contentos, hemos finalizado con estas pruebas que que hemos hecho esto durante todo el año con Miguelito y con la gente del club la verdad muy contentos porque nos ha llevado un resumen muy positivo en todas las pruebas así que bueno, ahora estamos esperando que nos pasen en informe y después verán los chicos para ir allá a defensa y justicia y bueno, ya ahí están yendo, ya fueron a independientes ahora bueno, van a ir a Quilmes el lunes, así que bueno, todo lleva su tiempo y bueno, a esperar y bueno, la verdad que fue una conclusión muy positiva a nosotros por lo menos nos llama mucho la atención que se ponga atención en chicos tan chiquitos el fútbol profesional en la detección de talentos, digamos, está avanzando mucho o qué está sucediendo, digamos, para que presten tanta atención y nosotros, por ejemplo, como esta es la primera prueba que más o menos se fijan en chiquitos por ejemplo, en 2008, pero bueno, es según lo que ellos necesiten también ellos vienen a buscar a lo que ellos necesitan allá ya lo que tienen no lo van a buscar y a nosotros sí nos llaman la atención y bueno, ya el año que viene van a buscar más chicos todavía y para acá, para la zona, para los padres como nos manejamos nosotros todavía son muy chicos, así que bueno, le haremos un seguimiento a nosotros y así que, pero bueno, eso nos pone contentos porque anivela el trabajo que estamos haciendo nosotros y ver la capacitación de cada chico yo digo que sí, que son muy chicos lo estábamos hablando con Miguel todavía son muy chicos para irse y bueno, a medida que van pasando los años ya el chico va a estar preparado de diferente manera ahora, por ejemplo, Isalofi va a ir el lunes, el lunes 12 va a ir a hacer la tercera prueba en Boca imagínate que es categoría 2008, ¿no es cierto? es chico, pero bueno, ellos buscan eso y lo trabajarán y le darán su apoyo, su contención si el chico queda, ¿no es cierto? y bueno